Hay rumor de guerra y de funero Me han matado mil veces, pero es con la boca Aunque estoy consciente que cuando toca, toca La vida es traidora, quieren dejar viuda a mi señora Pero por ahora, cancelé mi funeral Que Dios no ha mandado a buscarme Aunque sé que quieren matarme Pero no me voy a dejar Así que cancelé mi funeral Que Dios no ha mandado a buscarme Aunque sé que quieren matarme Pero no me voy a dejar Así que cancelé mi funeral Cancelen o yo les cancelo, mi madre no llora La tuya la veo llevándote flores a tu puto entierro Así que no hagas que muere el sufrimiento Porque si te pones pa' mí yo te pillo Ni una semilla y fe cambia tu destino Procreo mi propia morfina Me automotivo y terminan estudiantes míos A mí no me hablen de presión Los veo con cara de tensión Los tengo mirando pa' arriba Cargando bocinas a ver si les sube la voz En la vida mi vida cambié Me enseñó que si existen cabrones Que envidian mi don Me hablan de frente, de espalda Critican pero no se cruzan porque hay corazón Aquí no voy a difamar Pero el que me difame prontito me lo va a mamar Yo tengo la fuerza de gringo, la maña de rastro y los voy a tener que rastrar Tengo disciplina para dejarles saber que si juegan los voy a quemar Tengo una sabiduría que Dios me la dio y con eso es que los voy a pagar ¡Gracias! 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 Gracias.